Y bueno, ahora que llegué me puse a ver esta muestra de pintura campesina que se las recomiendo mucho y que vale la pena mirarla con calma en algún momento. Quizá después de la charla se las recomiendo mucho. Hay imágenes muy impactantes y que, digamos, vemos otro lugar de enunciación, otro lugar desde donde se construye la historia más allá del relato académico, más allá de los relatos oficiales o de los relatos políticos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar el problema de cómo, digamos, construimos la memoria, cómo construimos un relato sobre el pasado, cómo intentamos, digamos, narrar lo que ocurrió, lo sucedido, y sobre todo cuál es la función que cumplen las representaciones simbólicas entre las cuales, digamos, el arte es una de ellas, pero, digamos, el arte no totaliza, no sutura el campo de lo simbólico. Pero, digamos, cómo las representaciones simbólicas contribuyen a producir una imagen más densa, más compleja, digamos, más abigarrada del pasado. Entonces, en realidad, si, digamos, vamos a la pregunta básica, a la pregunta, digamos, inicial, ¿no?, acerca de cómo en el Perú hemos construido el relato de lo que ocurrió en los años 80, lo que ocurrió a partir de los años 80, uno podría decir que, bueno, reconstruimos el pasado a partir del contacto con algunos hechos, reconstruimos el pasado a partir de testimonios, ¿no?, reconstruimos el pasado a partir de documentos, ¿no?, y estas serían, digamos, las fuentes, ¿no? Hay más, pero serían las fuentes a partir del cual los historiadores, los investigadores, empiezan a reconstruir qué ocurrió, ¿no? Por ejemplo, una de las piezas principales que tiene el lugar de la memoria en el primer piso, ahí entrando, es una carta, ¿no?, que mandan los campesinos de Uchurajay al alcalde, ¿no?, pidiendo ayuda porque saben que los van a atacar, ¿no?, y muchos de ellos no pueden firmar porque no saben firmar y ponen sus huellas digitales, ¿no?, y esa carta es un llamado a que el Estado se haga presente, ¿no es cierto?, a que el Estado llegue a defender a la población y, como sabemos, el Estado no llega, ¿no es cierto?, no llegó o, en todo caso, no llegó en las mejores condiciones. Y, entonces, bueno, hay un historiador muy importante, ¿no?, que se llama Steve Stern, que ha escrito sobre la violencia en el Perú, ¿no?, y él sostiene siempre que, digamos, la reconstrucción de los hechos, la recopilación de testimonios, el trabajo con los documentos, son decisivos, ¿no?, para pensar lo ocurrido y para construir el relato de la memoria. Pero, en realidad, eso no es suficiente. Hay, por lo menos, una fuente más, ¿no?, que es importantísima y que muchas veces la historiografía tradicional o muchas veces la inercia de nuestras formaciones académicas acostumbradas a compartimentalizar o a dividir el saber en disciplinas. Hasta acá es antropología, hasta acá es ciencia política, hasta acá es arte, esto es historia, esto ya es filosofía, esto no sé qué, ¿no es cierto?, segmentan el conocimiento, segmentan la narrativa, hasta, podríamos decir, la privatizan, ¿no es cierto?, es decir, estos autores son de esta disciplina, tú que eres de otra, no los vas a entender o no tienes derecho a leerlos, etcétera. Y entonces hay una que, digamos, que viene siendo cada vez más trabajada y viene reconociéndose cada vez su importancia decisiva para captar, ¿no es cierto?, algo de lo que pasó. Y eso es el arte, ¿no?, o, digamos, las representaciones simbólicas. ¿No? Las representaciones simbólicas. Y como ustedes pueden ver, en lugar de la memoria, esta curaduría, la muestra permanente, ¿no?, está cargada, ¿no?, de representaciones simbólicas. Esta chalina es una representación simbólica, ¿no es cierto?, es un objeto, ¿no?, que está simbolizando algo muy fuerte, muy potente, ¿no? Entonces, la idea, ¿no?, es incluir a las representaciones simbólicas y al arte, ¿no?, como una fuente más para la producción del relato histórico, ¿no?, porque, como ha dicho Stifter, un historiador, un académico, digamos, fundamentalmente concentrado en el estudio positivo, o positivista de la realidad, rápidamente descubre que la realidad, que los documentos o que inclusive los testimonios no lo cuentan todo, no lo pueden contar todo. Y que hay algo que se escapa ahí. Hay, ¿no es cierto?, dice Steve, hay un plus que no ingresa al, que no puede ingresar al documento por interés ideológico, por censura, por represión inconsciente, o simplemente porque, digamos, las palabras escritas o orales, en el caso del testimonio, no tienen, digamos, la suficiente fuerza para capturar eso que no puede traducirse a palabras, ¿no es cierto? Es decir, si yo quiero contar una experiencia de miedo, ¿no?, y yo se las cuento a ustedes, al momento de contarles, intentarles transmitir el miedo que yo sentí, yo siempre voy a sentir que el relato que yo estoy produciendo no captura completamente el miedo que yo sentí, que ese relato es insuficiente para representar lo que yo sentí. ¿Se entiende? Es decir, que las palabras no alcanzan, ¿no? y como las palabras orales o escritas siempre están en deuda con la experiencia, como la experiencia de alguna manera rebalsa las palabras, rebalsa el lenguaje, necesitamos los símbolos. Porque los símbolos, ¿no es cierto?, sostienen muchas lecturas, porque los símbolos son contradictorios, porque los símbolos no le tienen miedo a la simultaneidad, porque los símbolos no le tienen miedo a la contradicción, porque los símbolos siempre están, digamos, apuntando a algo, los símbolos nunca significan directamente algo, ¿no es cierto?, sino que los símbolos están rodeando algo y son como una flecha que apuntan hacia un significado que no necesariamente, ¿no es cierto?, que nunca puede ser completamente simbolizado con absoluta transparencia. Y por eso, digamos, el arte o los recursos simbólicos son importantes, porque como vamos a ver ahora, en el ejemplo que voy a mostrar, siempre, digamos, generan una oscuridad, una opacidad, siempre generan, digamos, una dimensión que no se puede coger tan rápidamente, tan claramente, ¿no? Entonces, la idea es, digamos, pensar al arte como, o a las representaciones simbólicas, en realidad, lo que voy a presentar no es exactamente arte, después voy a explicar por qué, pero pensar a las representaciones simbólicas como un punto de partida, ¿no?, como una fuente más, como un punto de partida, como un punto de partida entendido como un lugar, ¿no es cierto?, que hace nuevas preguntas, ¿no es cierto?, un lugar que contribuye a abrir un espacio de visibilidad mayor sobre lo ocurrido, ¿no?, y como un lugar que va a permitir, ¿no es cierto?, afirmar, ¿no es cierto?, un ángulo distinto de visión. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, sería, digamos, esto podríamos llamarlo uno y dos, podríamos decir, bueno, ¿cuáles son, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las estrategias de lo simbólico o si quieren, bueno, del arte, ¿no?, para narrar lo sucedido. Y bueno, en este caso, sabemos que lo sucedido es fundamentalmente un horror, ¿no es cierto?, es decir, una violencia extrema, ¿no es cierto?, una crueldad, ¿no?, un episodio traumático y doloroso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que diseña lo simbólico, ¿no?, que ha venido enseñando, que han venido enseñando las prácticas simbólicas o las prácticas del arte para intentar capturar el horror, para intentar capturar una situación dramática y para desde ahí producir un relato diferente sobre la memoria, un relato diferente, me refiero a un relato, digamos, más autocrítico, de los intereses que lo sostienen o de los intereses que supuestamente intentan colarse detrás de todo relato sobre la memoria. Y entonces, sobre esto, ha habido en la crítica de arte, en la crítica simbólica, en la crítica cultural, un debate enorme, ¿no?, un debate enorme de muchos filósofos, y psicoanalistas, y críticos culturales que han planteado los problemas y las estrategias para representar lo irrepresentado. Y, básicamente, ¿no?, podríamos decir que han, hay como, ha habido como dos posiciones al respecto, ¿no?, dos posiciones, ¿no?, que, bueno, son sostenidas por muchos intelectuales, pero podemos, digamos, nombrar algunos nombres que pueden, digamos, activar el deseo de leerlos si a ustedes les interesa, digamos, investigar más este problema, ¿no? La primera posición, ¿no?, que es muy, muy importante y muy discutida hoy, es la posición de un psicoanalista francés que se llama Gerard Wachmann, ¿no?, y de un cineasta, ¿no?, muy importante que se llama Claude Lansman. Y lo que ellos dicen, ¿no?, es que generalmente, nosotros pensamos, digamos, lo que a uno le enseñan en un curso inicial, digamos, básico de arte que tiene que ver con lo que he estado diciendo, es que lo simbólico, las prácticas artísticas hacen visible lo invisible, ¿no? hace invisible, le dan forma, ¿no?, a algo que no se puede ver, ¿no es cierto? Entonces, no podemos ver el amor, ¿no es cierto?, el amor no se puede ver, pero una canción, un poema, o un cuadro, no sé, el famoso cuadro del beso, y entonces podemos ahí ver algo del amor, ¿no es cierto?, algo que es invisible, el arte le da forma, le da color, ¿no? Pero, en realidad, lo que ellos dicen es que, en realidad, frente a situaciones de extrema violencia, frente a situaciones de horror, el arte no puede hacer eso, y en realidad, no solamente no puede en un sentido normativo, sino que los objetos artísticos más importantes que existen y que han registrado, que han simbolizado escenas de violencia y escenas de horror, no son objetos que están destinados a hacer visible lo invisible, sino más bien son objetos, ¿no es cierto?, que están destinados a dejar constancia dejar constancia de lo que escapa a la visibilidad. es decir, que los objetos simbólicos no tienen que forzarse por capturar eso que no se puede capturar, sino que más bien lo que tienen que hacer es mostrar el fracaso de no haberlo podido capturar, lo que tienen que hacer es mostrar un hueco, lo que tienen que hacer es hacer una hendidura, lo que tienen que hacer es más bien mostrar la falta, dicho de otra manera, lo que tienen que hacer es mostrar la incompletud del discurso, es decir, tienen que producir un discurso, pero simultáneamente tienen que producir un signo que demuestre que ese discurso que se está produciendo es incompleto, no totaliza, es insuficiente, ¿se entiende? Es decir, que digamos que las prácticas simbólicas no se arrogan, ¿no es cierto?, la facultad de producir el discurso cerrado, el discurso total, el discurso pleno, el discurso transparente sobre lo sucedido, sino más bien que producen un discurso, ¿no es cierto?, que deja constancia de su incompletud, que deja constancia de algo que escapa a la visibilidad, que deja constancia, ¿no es cierto?, de su imposibilidad de nombrarlo todo. Entonces, digamos que una de las estrategias, ¿no es cierto?, es más que representar lo ocurrido, lo que se representa es el vacío, la ausencia, la incapacidad de poder representar, ¿no?, frente a, digamos, teorías clásicas del arte, en donde se dice que el arte, digamos, es un consuelo frente a los antagonismos, o que el arte, digamos, es una manera de elaborar antagonismos y de resolverlos en una imagen, lo que dicen ellos es que más bien el arte lo que tiene que hacer es agujerear, lo que el arte tiene que hacer es más bien, digamos, mostrar su incompletud, ¿no? Hacer de lo irrepresentable el propio objeto de la representación, hacer de lo irrepresentable el propio objeto de la representación y pedirle al espectador, ¿no es cierto?, que se acostumbre, ¿no?, que se acostumbre a soportar ese fracaso, ese vacío, ese no saber. El arte es distinto a un discurso político que lo tiene todo clarito, que sabe cómo están las cosas y que lo impone, ¿no es cierto? No, el arte, digamos, muestra un vacío y le pide al espectador que asuma, ¿no es cierto?, que no puede controlar todo. Bueno, entonces, esa posición es una posición que, digamos, estos autores construyen a partir de un montón de objetos que hay. En los museos en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, Lancelman crea un film muy importante, una película muy importante, se la recomiendo, se llama Soa, ¿no?, que es una película sobre el holocausto, en realidad es un documental sobre el holocausto, un documental que dura ocho horas, ¿no? Este, digamos, hay que verlo poco a poco, y en donde no se muestra ninguna imagen del holocausto, ¿no? Ni siquiera se muestra una imagen histórica, ¿no? Lo que se muestran son testimonios, pero ni siquiera testimonios cuyo objetivo es contar lo que les ocurrió, sino más bien mostrar el momento en que el testimoniante se quiebra y no puede contar lo que ocurrió, ¿no? Porque no recuerda o porque se emociona o porque se quiebra, como he dicho, etcétera, etcétera. Y entonces transmitir, ¿no es cierto?, una idea del pasado, transmitir que el pasado no es un objeto controlable, manipulable al puro interés de la enunciación, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta posición es una posición interesante, desafiante desde un punto de vista teórico, pero no es una posición definitiva, no es una posición, no es la única ni la mejor, es una posición que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, para observar, para producir, si alguno de ustedes son artistas, o para, digamos, este, incorporarla en los trabajos o en los estudios académicos o en el discurso, digamos, este, en la pugna discursiva que hay sobre los debates, sobre la memoria en el Perú y en el mundo. pero decía que esa no es la única posición y entonces es muy conocido, más conocido que ellos, en realidad el libro de Wachman que es un libro muy bonito que se llama El objeto del siglo, no es un libro tan popular y tan leído, pero la posición que les responde a ellos y que está, digamos, debatiendo con ellos es una posición mucho más conocida, ¿no es cierto?, que es la de un crítico de arte que se llama Didi Huberman y que escribió un libro que sí, digamos, ha sido bastante leído en algunos círculos en el Perú que se llama Imágenes Pese a Todo Imágenes Pese a Todo ¿no? Y entonces, claro, lo que dicen lo que dicen Wachman y Lanzemann es que el horror no se puede representar y entonces no hay que poner ninguna imagen sobre el horror sino que hay que poner una imagen del vacío, de la ausencia, ¿no? De la, hay que mostrar el fracaso de la representación pero lo que él dice ¿no es cierto?, es que no, que sí, que hay que poner imágenes, ¿no es cierto?, que las imágenes son necesarias, que las imágenes son decisivas pero lo que no podemos hacer es creer que las imágenes lo explican todo, que las imágenes totalizan, que las tenemos que, digamos, entender las imágenes como un intento parcial de representar una totalidad, ¿no?, que tenemos que hacer el esfuerzo por reconstruirla a partir de la densidad simbólica que nos dan las imágenes. y entonces este es un autor que va a recuperar, ¿no?, la necesidad de representar y no solamente de, digamos, este, asumir el fracaso de la representación, sino, está bien, digamos, hay que asumir el fracaso de la representación pero eso no significa abandonar la representación, significa entender la representación como un intento parcial, ¿no es cierto?, nunca completo pero como un intento al fin y al cabo, como un intento que, frente al cual no podemos renunciar, ¿no?, como un intento frente al cual no podemos renunciar. y entonces él lo que va a decir es que las imágenes, ¿no?, las imágenes, las fotografías, es en lo que él se va a concentrar, pero en general, digamos, las imágenes del arte van a ser, él los va a entender como instantes de verdad, ¿no?, de una verdad que no es cuantificable, que no es ubicable, que no es directamente comprobable, ¿no es cierto?, pero que la está sosteniendo, ¿no es cierto?, a esta chalina la están sosteniendo una verdad oculta, ¿no es cierto?, de cientos de desaparecidos, ¿no?, esta chalina tiene detrás, esta chalina es un instante que activa una verdad, ¿no es cierto?, que no vemos acá, no vemos, ¿no es cierto?, solo vemos los nombres de los desaparecidos, pero, como diría alguien, lo que no vemos es el momento de la desaparición, lo que no vemos es la historia de la desaparición, lo que no vemos es la tortura, lo que no vemos es el momento en que los mata, pero vemos que ahí está concentrado, ¿no es cierto?, activa, ¿no es cierto?, le pone imagen a algo invisible, no es una imagen realista, no es una imagen directa, ¿no es cierto?, pero simboliza algo que, ¿no es cierto?, sabemos que ocurrió, que a pesar de que estaba prohibida la tortura, se torturó, ¿no es cierto?, etcétera. Perdón, voy a construir el argumento y después discutimos entre todos. Entonces, entonces, lo que dice Lanzemann, ¿no?, es que, está bien, lo real, lo que ocurrió realmente es imposible de ser recuperado en su totalidad, verdad, pero, si lo podemos, si podemos capturar, ¿no es cierto?, una verdad de ahí a partir de objetos parciales, a partir de objetos parciales. Y entonces, él construye esta idea, esto es una nota en pie de página, ¿no?, él construye esta idea a partir de el mito de Perseo y la medusa, ¿no?, y es muy bonita la interpretación que él hace de ese mito, ¿no?, es un mito griego y entonces Perseo tiene que matar a la medusa, la medusa es un monstruo de miles de cabezas, ¿no es cierto?, con muchas cabezas y resulta que el problema está en que si uno mira a la medusa y la medusa lo mira a uno, uno muere. Entonces, es muy difícil matarla, ¿no es cierto?, es muy difícil vencer a la medusa porque no se no se la puede mirar cara a cara, ¿no?, y entonces él entra con su escudo, ¿no?, a pelear con ella y él consigue matarla porque el escudo funciona como un espejo y entonces él mirando, la medusa está allá, pero mirando acá y no tiene que saber dónde está la medusa y entonces consigue matándola no mirándola directamente sino mirando el espejo. Es gracias al espejo que él consigue derrotar a la medusa. Entonces, lo que dice Lanzemann, que es muy bonito, es que siempre pensamos que el espejo es, que el escudo es una herramienta de protección, que él entra con el escudo para defenderse, pero en realidad, dice Lanzemann, el escudo es su principal arma. Es gracias al escudo que puede matar a la medusa. El arma no es exactamente la espada, el arma es el escudo que funciona como un espejo. Y si seguimos, digamos, si seguimos la cadena metafórica, ¿no es cierto?, digamos, él puede, ¿no es cierto?, él puede vencer a la realidad gracias a la imagen, no gracias al contacto directo con la realidad, porque la realidad te mata en el contacto directo, sino es gracias a la imagen que él puede controlar la realidad, vencerla, ¿no es cierto?, es gracias a la imagen, digamos, si seguimos con la metáfora, que podemos conocer algo, podemos controlar, conocer, ¿no?, la realidad misma. La realidad no la podemos conocer directamente, sino que la experimentamos mejor, la captamos mejor a partir de imágenes, ¿no? Bueno, entonces, entonces, es a partir de estas ideas, ¿ya?, es a partir de estas ideas, es decir, la idea de cómo construimos la historia, a partir de qué tipo de fuentes, la idea de que las fuentes simbólicas son decisivas, la idea de que las fuentes simbólicas, los discursos del arte, desarrollan estrategias para representar el horror, una de esas estrategias es representar su fracaso y otras es insistir en la imagen, a pesar de que la imagen, la imagen espesa de todo, a pesar de que la imagen no captura todo, la imagen es importante. Es a partir de estas ideas en que yo quería presentar un comentario sobre las fotos que Willy Reto, periodista del diario El Observador, tomó en 1983 en los minutos antes de morir y minutos antes de que se produjera la masacre terrible de los periodistas en Uchurajal. Estas fotos son probablemente una de las fotos más famosas de la época de la violencia, son unas fotos que en su momento dieron la vuelta al mundo, son fotos que se reprodujeron porque en ese momento no sé si eso ha pasado otra vez, pero en ese momento no se había producido una matanza de periodistas tan grande en la historia, es decir, ocho periodistas muertos en una situación y todo el periodismo mundial estuvo muy pendiente de la noticia y la cubrieron todos los periodicos del mundo y estas fotos salieron tres veces después porque tienen una historia que contaré y que quizás muchos de ustedes saben pero bueno la volveré a contar. Estas fotografías no solamente son importantes porque digamos nos permiten son un documento para regresar a todo lo hecho anterior que nos permite un documento súper parcial parcial no en el sentido ideológico sino parcial en el sentido de parte una partecita ¿no es cierto? sobre lo que ocurrió ese día y que a partir de esa partecita tendríamos que hacer el esfuerzo de intentar reconstruir el todo ¿no es cierto? intentar aproximarnos un poco más a lo que pasó y a las causas de lo que pasó y a los efectos de lo que pasó entonces estas fotografías tienen digamos un valor histórico muy importante tienen un valor testimonial muy importante estas fotografías no fueron producidas como objetos artísticos de ninguna manera ¿no es cierto? a Willy Reto lo último que se le ocurrió ¿no? en ese momento era hacer arte en un sentido estricto sin embargo estas fotografías pueden ser leídas en sus ecos simbólicos en su densidad simbólica ¿no? en realidad la crítica de arte hoy en día ya no se pregunta qué es el arte ¿no es cierto? como un objeto que tiene para hacer arte características A, B, C, D, F, G y eso lo convierte en arte la crítica de arte se pregunta cuándo un objeto se convierte en arte porque el arte cuando ponían demostrado que cualquier cosa puede ser arte ¿no es cierto? y entonces de acuerdo a un lugar en donde esté o que se yo etcétera etcétera que los objetos se convierten ¿no es cierto? adquieren una dimensión simbólica mayor según el lugar en donde estén o según como dicen algunos digamos más interesante según la manera en la que sean vistos un letrero que dice se vende puesto en la calle significa se vende pero al tener una galería puede significar otra cosa mucho más entonces se transforma su significado bueno entonces estas fotografías lo que estaba diciendo es que son importantes porque porque además son uno de los pocos registros que existen en la historia mundial de la fotografía no solo en la historia peruana por supuesto la historia pero en la historia de la fotografía en general en donde un fotógrafo fotografía su propia muerte en donde el mismo fotógrafo ¿no es cierto? registra el momento mismo en el que va a morir y entonces en ese sentido es que estas fotografías también digamos son objetos culturales muy impactantes muy potentes ¿no es cierto? porque están fueron producidas en una situación límite una situación extrema ¿no? bueno en realidad podríamos podría contar que Willy Reto las tomó cuando tenía 27 años ¿no? Willy Reto fotografió su propia muerte a los 27 años el 26 de enero de 1983 en la comunidad de Uchurajay en las alturas de Huanta en Ayacucho en el centro sur del Perú más que representar la violencia estas fotografías son como un testimonio de la violencia misma son como un testimonio producido ¿no es cierto? en el momento mismo en el que la violencia ocurre y yo creo que como he mencionado la fotografía tiene un valor histórico tiene un valor testimonial inclusive tiene un valor jurídico pero además tiene un valor simbólico que es el que me interesa concentrarme ¿no? porque en el marco de lo dicho estas fotografías vistas en conjunto vueltas a ver porque han sido mil veces vistas son capaces de producir creo yo un nuevo relato sobre las discusiones teóricas sobre la memoria en el país sobre las maneras en las que teóricas no me refiero a una discusión de académicos sino sobre los discursos ¿no? que están en disputa acerca de cómo recordar y qué privilegiar del recuerdo del pasado ¿no? para los que no conocen exactamente los detalles de la historia voy a permitirme volverla a contar de una manera resumida y rápida ¿no? como todos ustedes saben el sendero luminoso fue un grupo maoísta radicalizado que propugnó la violencia y el terror a partir de 1980 que fue justo el año en el que el Perú regresaba a la democracia después de 12 años de dictadura y que regresaba a la democracia con una nueva constitución que era una constitución que por primera vez abría el voto a los campesinos que no sabían leer y escribir es una cosa increíble pero digamos las constituciones anteriores suponían que las personas que no sabían leer y escribir no podían pensar una cosa increíble ¿no es cierto? no podían ser actores políticos como si la escritura y la lectura digamos introdujeran una superioridad de criterio ¿no? el país más letrado del mundo Alemania ¿no es cierto? que no tenía índices de analfabetismo fue el que produjo el más horror ¿no es cierto? sin embargo por la herencia colonial por el racismo por la exclusión histórica ¿no es cierto? de las poblaciones quechohablantes e indígenas en general los indígenas fueron sistemáticamente excluidos ¿no? de la participación política en el Perú o de ciertos canales de participación política y entonces en el momento en el que el Perú digamos empezaba la democracia y empezaba la democracia como un momento de justamente de apertura y de participación de los sectores históricamente excluidos Sendero Luminoso detiene ese proceso ¿no? y produciendo el terror en el campo ¿no es cierto? este va más bien a detener un proceso de intensa democratización social que supuestamente la constitución del 79 iba a abrir como ustedes saben Sendero Luminoso se diferenció de las guerrillas y de toda la historia de los movimientos guerrilleros o revolucionarios en América Latina porque Sendero Luminoso fue un grupo terrorista es decir porque Sendero Luminoso se enfrentó ¿no? a los más pobres del Perú y porque la mayor cantidad de gente que mató ¿no es cierto? son supuestamente en un sentido absurdo la gente a la que ellos mismos decían defender ¿no? y fue los campesinos más pobres ¿no? a los que ellos mataron más entonces Sendero Luminoso empieza en 1980 y ahora voy a avanzar más más rápido ¿no es cierto? el proyecto de Sendero es un proyecto maoísta del campo a la ciudad tomar el campo ¿no es cierto? y controlar todo el campo peruano el campo peruano digamos es el que alimenta a la ciudad en vegetales en verduras en comida en todo ¿no es cierto? y una vez que se ha controlado el campo es mucho más fácil ¿no es cierto? tomar la ciudad y producir la revolución lo que no contaba Sendero Luminoso es que tomar el campo no iba a ser tan fácil es decir que las comunidades campesinas no se iban a plegar directamente tan directamente a la guerra como ellos pensaron ¿no? y no solamente que no se iban a plegar sino que inclusive iban a convertirse en determinados momentos y determinadas comunidades en antagonistas en 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 contrincantes ¿no es cierto? Sendero Luminoso empezó a desarrollar digamos el terror a matar a mansalva a a a recluir violentamente a la gente a imponer y entonces muchos campesinos se dieron cuenta que esto era un proyecto salvaje y autoritario y fundamentalmente autoritario y entonces muchas comunidades aunque al inicio tuvieron cierto éxito y lograron controlar varias zonas de pronto hay un momento de ruptura y hay un montón de comunidades que deciden no solamente no plegarse sino declararles la guerra y ya en el año 82 es decir dos años después del inicio las comunidades de las alturas de Huanta para citar el verso las comunidades de la zona de Iquicha deciden que no se pliegan a la denominada guerra popular y entonces una comunidad la comunidad de Huaychao ¿no? toma presos a unos senderistas ¿no? a una columna de siete y los mata y esa noticia empieza a correr por el campo llega a la ciudad de Huanta llega a la ciudad de Iacucho y en un contexto de mucha precariedad de la información que eso va a ser hay internet no es como ahora ¿no es cierto? la noticia llega a Lima y en Lima los periódicos celebran que los campesinos de Huaychao hayan matado a los terroristas porque son los primeros ¿no es cierto? que no se plegan a la guerra y se defienden de este grupo salvaje pero no solamente Huaychao la matanza de Huaychao ocurrió el 21 de enero pero el 22 de enero los campesinos de Uchurajay que es una comunidad vecina detienen a tres terroristas y también los matan ahora estamos el 23 de enero pero ¿qué había ocurrido? ¿qué es lo que había ocurrido? que el 31 de diciembre o sea 23 días antes es decir dos años después del inicio de la violencia el Estado había el gobierno había declarado el Estado de emergencia en Ayacucho y por lo tanto el control que Ayacucho pasaba ¿no es cierto? al control absoluto de las Fuerzas Armadas ¿eso qué quiere decir? del 80 al 82 Sendero va ganando la verdad ¿no es cierto? no los pueden atrapar roban armas matan muchos policías se escapan de la cárcel toman la ciudad de Guamanga toman Vilcahuamang la policía no los pudo controlar no podía controlarlos el gobierno no podía controlarlos y más el gobierno ni siquiera sabía bien quiénes eran estos porque Sendero era un un grupo hiperhermético y clandestino y camuflado entre la población y más ni siquiera habían digamos mucha información que pensaban si eran de qué tendencias cuál era el proyecto no se sabía y se decían tonterías que no voy a seguir repitiendo pero que los congresistas de esa época decían cualquier cosa entonces la información sobre Sendero Luminoso era mínima pero al mismo tiempo nosotros veníamos de una historia de golpes de Estado de toques de queda etcétera etcétera detenciones arbitrarias torturas desapariciones etcétera etcétera entonces qué ocurre que cuando se producen las muertes de Huachau y Uchurajay las noticias que llegan son mínimas son solamente hay unos campesinos que han matado unos senderistas en las alturas de Huanta entonces los periodistas con todo derecho dicen a ver un momentito en realidad son los campesinos los que han matado a los periodistas a los terroristas o como hay estado de emergencia porque el estado de emergencia ha empezado hace 23 días es el ejército el que está empezando a matar gente y le está echando la culpa a los campesinos ¿se entiende? entonces ¿quién quién quién está matando? ¿son realmente los campesinos o es el estado de emergencia el que está empezando a violar los derechos humanos? en esa época a diferencia de ahora los derechos humanos eran una buena palabra y las propias fuerzas armadas eran conscientes de que tenían que entonces la ciudad de Ayacucho se llena de periodistas en busca de información y a la ciudad de Huamanga van varios periodistas de la República de Caretas del Observador de distintos medios ¿no es cierto? a intentar ver lo que estaba pasando y entonces un grupo de ellos deciden como era estado de emergencia estaba prohibido salir al campo sin permiso cualquier periodista que quería salir al campo tenía que ir al comando conjunto tenía que ir al local donde estaban los militares que en esa época estaban en el hotel de turistas o en la comisaría a decir a nombrar todos sus movimientos y estos periodistas uno de ellos tenía un familiar en un pueblo cercano bueno cercano a 10 horas a 8 horas caminando de Churajay pero tenía familia y dice oye yo tengo ahí un familiar ellos nos pueden dar unas mulas y podríamos irnos para intentar llegar a Huaychau entonces ellos deciden hacer el viaje y deciden organizar el viaje y deciden hacer el viaje sin pedir permiso y más hay una historia que cuenta que ellos si se acercan y más bien piden le dicen al general no él que era el encargado le dicen oye queremos ir a Huaychau a averiguar qué es lo que está pasando ahí nos pueden llevar en helicóptero y por supuesto dicen no de ninguna manera no tenemos gasolina no hay helicóptero el helicóptero no es para ustedes y entonces ante la negativa ellos deciden irse a la criolla irse con las suyas y se van pero claro el punto es el siguiente ¿no es cierto? que Huaychau había matado a siete Uchurajai había matado a tres y entonces ¿cómo estaban los campesinos de Huaychau y los campesinos de Uchurajai? era un un escenario de extrema tensión en donde obviamente todos los campesinos los que estaban esperando era la venganza es decir va a venir sendero a vengar a sus muertos y por lo tanto los tenemos que esperar preparados para la guerra y entonces se organizan se organizan ¿no es cierto? con piedras con palos con hachas con etcétera pero no solamente eso sino con sistemas de vigías se turnan y ponen campesinos en los distintos cerros para y con los guagrapuclos para ¿no es cierto? avisar en el momento en el que aparezca cualquier extraño porque ustedes pueden imaginar que si bien estas comunidades no son no eran las comunidades aisladas y digamos orientalistas y sin contacto con la modernidad como las describió primitivas como las escribió el informe de Vargas Llosa no no que Vargas Llosa acierta el informe acierta en quienes fueron los causantes de la muerte pero no acierta en la descripción del mundo social de las comunidades pero lo cierto es que en ese momento estas son comunidades ¿no es cierto? a las que casi digamos ellos comerciaban con la ciudad de Huanta con Huamanga iban venían en la comunidad había Coca-Cola cigarros había discos LPs si bien había un contacto con la modernidad muy pocos extranjeros llegaban hasta allá digamos hoy día hay una carretera y se llega en tres horas pero en esa época llegar a Huaychavo eran de Huamanga 10-12 horas caminando y por lo tanto digamos ellos sabían perfectamente quiénes eran los comerciantes quiénes venían quiénes eran conocidos y quiénes eran desconocidos entonces ustedes se pueden imaginar en ese contexto de extrema tensión social donde ellos están esperando que vengan a matarlos desde los cerros divisan una columna de siete tipos caminando en fila con unos maletines que están subiendo el cerro ordenaditos ocho tipos y el guía y entonces claro cuando los ven no dudan que son senderistas suenan los agrapuquios gritan se pasa la voz la comunidad entera sale los detienen se produce un diálogo que según testimonios el juicio etcétera debe haber durado alrededor de 20 o 25 minutos y los matan a todos con piedras y con hacha no vamos a ver bueno entonces en este momento ¿no es cierto? en el momento en el que ellos están digamos llegando tienen que subir un cerro o sea han subido así ¿no es cierto? caminos de herradura etcétera y de pronto hay una pequeña colina en la que hay que subir y de ahí ya hay que bajar y Uchurajay está abajo y entonces en el momento en el que están llegando a la colina todavía no han visto Uchurajay Willy Reto toma la primera fotografía y se produce los detienen y se produce la serie de las fotografías ¿no? que es la que yo quiero comentar ahora con ustedes ¿no? bueno pero antes de verlas quiero hablar un poquito de Willy Reto Willy Reto era un periodista del diario El Observador como he dicho tenía 27 años pero en realidad era un periodista experimentado ¿y por qué era un periodista experimentado? bueno desgraciadamente la luz no ayuda mucho ¿no? no sé si se puede apagar esa luz pero bueno era un periodista experimentado muy experimentado porque Willy Reto era hijo de este señor Oscar Reto ¿no? que era un fotorreportero un reportero gráfico conocido conocidísimo importantísimo en el periodismo nacional y por lo tanto él desde niño ¿no es cierto? acompañó a su padre ¿no? a la salida para registrar una y otra cosa ¿no? y entonces desde niño este Willy aprendió ¿no? a tomar fotografías porque su padre le enseñó inclusive ¿no es cierto? Willy Reto se hizo muy famoso como fotógrafo a los 11 años porque a los 11 años al papá de Willy Reto lo mandaron a cubrir la carrera los caminos del Inca este rally que hay y entonces en un momento en que la carrera había terminado ¿no es cierto? y ya estaban los carros parados ¿no? un perro se metió un carro y sacó la cabeza por la ventana y Willy Reto vio ¿no es cierto? la imagen y tomó esa foto como si el perro estuviera manejando y esa foto fue primera plana del periódico Última Hora el día siguiente y era una foto tomada por un niño de 8 años ¿ya? entonces lo que quiero decir es que digamos en esta foto y en su producción posterior digamos ya vemos que no es un tipo que está aprendiendo un pata que está empezando la fotografía no un pata que sabe mirar ¿no? sabe mirar ya sabía mirar y sabía digamos este ver como la realidad se excede a sí misma ¿no es cierto? como la realidad incluye símbolos que la que la que la que la desborda ¿no? entonces él tomó esa fotografía pero en realidad no solamente esa sino que años antes de de años después de tomar esta fotografía que fue cuando niño pero años antes de la tragedia de Uchurajay a Willy Reto lo mandaron a un hecho que como hoy día estaba casi olvidado ¿no? pero fue una toma que hubo en una cárcel en donde por unas horas secuestraron nada menos que al ministro de justicia que era Enrique Elías La Rosa ¿no es cierto? este no se ve ¿no? que era Enrique Elías La Rosa a ver de repente entonces lo que quiero decir es que una situación parecida a la que Willy Reto vivió en Uchurajay ya la había vivido antes ¿no? ya había estado en un escenario en donde podían salir las balas y podía generarse un desastre ¿no es cierto? como se bueno como aparentemente es como se debería ver en esta y en esta que son dos fotografías de caos ¿no? Willy Reto en realidad no estudió fotografía estudió psicología estudió psicología en la Universidad de Villarreal después se fue a Venezuela como vendedor trabajó en Miami pero después regresó ¿no? este y decidió digamos hacer lo que él sabía hacer desde niño lo que le había enseñado a su padre que era ser periodista ser fotoperiodista ser reporter ¿no? bueno esta es la serie final a ver a ver un poquito lo que pasa es que si esto no se ve un poco mejor bueno porque digo además el tema acá es los detalles ¿no? estas fotografías se han visto mucho y yo quiero enfatizar ciertos detalles bueno esta es la primera foto que él toma que es la subida ¿no? anterior a la bajada para llegar a Uchurajal y es muy interesante esta foto porque digamos que es una foto absolutamente clásica estereotipada una foto turística una foto casi banal ¿no es cierto? una foto paisajística una foto que digamos reproduce la estética del paisaje indigenista en el Perú ¿no? la puna la soledad el campesino las ovejitas ¿no? esta idea de haber sido tomada con cierta distancia ¿no? y entonces esta idea de digamos la foto postal ¿no? la foto postal en un sentido estético el paisaje típico de los Andes pero también la foto como acá como el registro del lugar en un sentido periodístico ¿no es cierto? bueno este es el lugar este es el lugar donde están ocurriendo los hechos donde han matado a siete y después a tres ahí ¿ya? entonces digamos que una foto donde vemos al fotógrafo en absoluto control sobre la producción de su imagen ¿no? está bien cuadrada ¿no es cierto? hay una diagonal acá están distribuidos los peces está perfectamente bien tomada una foto correcta ¿no? bueno esa es la primera pero la segunda es esto ¿no es cierto? la segunda es esta en donde ya el capicino los detiene ¿no es cierto? y lo que vemos es una situación de tensión el capicino está con su baraca los otros están como hablando con él ¿no? y este está con un pañuelo blanco y de hecho ¿no es cierto? cuando estos periodistas decidieron ir a Wanta le dijeron oye es una zona peligrosa nadie sabe lo que está pasando ahí acaban de matar a siete a tres este nada vamos igual ¿no es cierto? este no pero es peligroso y entonces la esposa de él le puso en la maleta el pañuelo blanco y dijo mira si pasa algo saca el pañuelo ¿no? y acá se ve la esposa después testimonió que ella había puesto ese pañuelo que él ha sacado el pañuelo ¿no? bueno esta es probablemente la foto más importante y más impactante porque que es la tercera que aparece cuando se reveló el rollo después voy a contar la historia de cómo se reveló el rollo ¿no? esta es digamos es una foto espléndida ¿no? porque captura la situación de extrema tensión al momento mismo del contacto entre los periodistas y los comunistas ¿no? con las manos en alto diciendo oye soy inocente yo no he hecho nada ¿no es cierto? acá vemos a este campesino que se está acercando ¿no es cierto? a detenerlo vemos a otro que está más arriba vemos al que está más arriba y entonces es la imagen de los vigías porque como hemos dicho era un escenario de extrema tensión y simbólicamente vemos que están bajando y los van a matar o sea que se vienen contra ellos con todo ¿no? acá no se ve bien vemos a Sedano que está arrodillado y acá vemos que eso ha sido muy discutido bueno no se ve ¿no es cierto? vemos a una mujer campesina que está con una cara de horror pero de horror o sea es impresionante el rostro de ellos y es una pena que no sé bueno pero digamos que la fotografía en su encuadre en su no es es notable pero además por esta digamos esta imagen de estos tres campesinos en fila que están bajando ¿no? sí cuatro uno está ahí ¿no? bueno que están bajando y que son un símbolo de la tensión que había en el lugar ¿no? esta fotografía está descuadrada o sea que acá acá y acá todavía vemos que el fotógrafo controla algo la situación es decir que el fotógrafo decide lo que quiere fotografiar pero acá el fotógrafo ya no decide exactamente lo que está fotografiando ¿no es cierto? y entonces él está así y probablemente le están gritando ¿no es cierto? y entonces empieza a fotografiar acá o empieza a disparar ¿no es cierto? o lo están golpeando ya o no sabemos ¿no es cierto? o le están jalando pero lo que vemos acá es que ya y además fíjense la densidad simbólica de la imagen ¿no? el pañuelo blanco está en el piso ¿no? o sea digamos la posibilidad de diálogo la fracasó ¿no es cierto? la paz para decirlo de una manera cursi fracasó ¿no es cierto? ha quedado derrotado eso ha quedado en el piso ¿no? tirado y solo vemos ¿no? los pies bueno eso es muy importante ¿no es cierto? sí tres tres de los ocho hablaban quechua tres de los ocho hablaban quechua y justamente por eso es más dramático porque a pesar de hablar quechua no les creyeron porque ellos dijeron no en quechua no no somos vendedores ¿no es cierto? no hemos venido acá más bien a averiguar no ¿cuántos los atacaron? ¿cuántos campesinos se ven en la comunidad? claro bueno lo que pasa es que acá no se registra eso ¿no? no sabemos pero los testimonios dicen que toda la comunidad ¿no? salen todos ¿no? salen todos esta es la siguiente otra vez bueno digamos está mucho más enfocada digamos no está movida pero igual digamos sabemos que está tomada clandestinamente ¿no? y acá otra vez o sea vemos a Sedano arrodillado literalmente hay varias hipótesis una porque dicen que se arrodilló para este sacar la cámara del maletín le dijeron abran el maletín no son escopetas lo que tenemos tenemos cámaras ¿no es cierto? y entonces él abre el maletín y en esa época no era no era como ahora que para tú compras una computadora y te venden el maletín especial para la computadora vendes la cámara y te venden la cámara exacta donde entra el maletín exacto donde entra la cámara y donde entra en los ochentas en los ochentas en los setentas en el Perú compras una cámara y la guardabas en cualquier maletín y la guardabas en una franela y entonces dicen que la franela roja cuando abren el maletín y la cámara está envuelta en una franela roja y dicen esa es la bandera de sendero se acabó el diario inclusive dice que ellos decían somos periodistas y que los campesinos entendieron somos terroristas ¿no? miles de elucubraciones lo cierto es que esta foto es una foto súper importante demencial porque ojo porque los familiares de los periodistas nunca creyeron que los campesinos los habían matado los familiares sostuvieron una y otra vez que los había matado el ejército que el ejército se había infiltrado que el ejército se había disfrazado de campesinos y que se dio y muchos algunos de los padres intentaron demostrar eso y esta foto estuvo judicializada y fue muy importante porque el papá de Willy Reto sostenía que este personaje de acá que acá aparece no podía ser un campesino y no podía ser un campesino porque este no es el pantalón de los campesinos y que el pantalón de los campesinos no es cierto es de lino y es más alto y que ese campesino tiene un pantalón distinto y tiene unas botas distintas y se ve bien y está no se ve bueno ustedes la pueden ver en la web fácil y que tiene botas y entonces ese índice ese de ahí no era ese es un militar y que se yo y hubo años de años de discusión y acá también ¿no es cierto? entonces lo que vemos ahí porque está levantando la mano lo que vemos ahí ahí está la señora de atrás otra vez bueno con una cara tensa exacto exacto porque la siguiente foto es esto que no tiene ningún sentido exacto o sea esta foto esta foto no tiene ningún sentido esta foto es una foto que tiene que haberse o sea nadie se le ocurre en medio de esta serie después de esto ¿por qué va a fotografiar esto? es porque se movió ¿por qué? porque en ese momento siempre empieza la violencia o sea probablemente la violencia empieza acá acá en este tránsito y entonces ¿cómo empieza la violencia? todos los testimonios dicen bueno digamos hubieron tres campesinos presos que murieron en la cárcel ¿no es cierto? que la violencia empieza con piedras y entonces se empiezan a volar las piedras con la vano con las guaracas ¿no es cierto? algunos periodistas corren y los persiguen ¿no? y entonces esta foto es probablemente una foto que se toma de casualidad en el momento de hacer una curva y lo más dramático es esta foto que es la última ¿no es cierto? es una foto completamente desenfocada completamente movida es una foto en donde ese desenfoque y ese movimiento da cuenta de el momento de la muerte desgraciadamente no se ve pero acá en esta parte acá lo que hay son restos del muro y en esta parte hay una mancha una mancha rarísima que también hubo una larguísima discusión sobre esa mancha porque por ejemplo Caretas decía que esa ahí está la foto acá se ve mejor ¿no es cierto? esta es la última foto y acá hay una mancha y entonces Caretas por ejemplo decía que esa mancha era la ceja pero yo no creo en todo caso bueno no sabemos qué es algunos dicen que es un dedo otros dicen que es un sombrero que es un sombrero de un campesino que lo tiene acá cerca no sabemos qué es lo cierto es que es una mancha y lo cierto que esa mancha es la que perturba la que la que es una algo desconocido ha entrado a la foto algo que no podemos simbolizar voy a empezar a retomar ideas del principio de esta charla algo que no sabemos qué es sí era manual hay un movimiento sí es una cámara manual una minolta ahí tengo el modelo entonces entonces esa mancha es una mancha rarísima que perturba la imagen es algo que no podemos definir bien es algo que no tiene forma conocida fíjense que hasta este momento es muy interesante hasta este momento todas las imágenes son un exterior al fotógrafo esta es la primera imagen que subjetiviza la fotografía en donde hay algo del propio fotógrafo que vemos aquí el momento en el que quizás algo del propio fotógrafo entra una especie de huella indiciaria ¿no es cierto? esa mancha como que nos devuelve la mirada y nos nos introduce porque no sabemos qué es ¿no es cierto? y como he mencionado bueno Caretas Caretas propone eso y supuestamente ellos son expertos y los fotógrafos son expertos pero no sé si es exactamente eso y el punto es que no lo sabemos y lo que yo quiero sostener es que es importante que no lo sepamos que no lo sepamos es bueno que no lo sepamos ¿por qué? ¿no? ¿por qué? lo voy a comentar ahora la fotografía digamos que toda fotografía encarna una visión entre digamos encarna una tensión perdón una tensión entre lo visible y lo invisible una tensión ¿no es cierto? entre el sentido y el sinsentido y lo que vemos acá es como la irrupción del sinsentido la irrupción de lo de lo de lo desconocido la irrupción de de lo de lo que de lo que no tiene forma conocida ¿no? digamos que la pérdida de la imagen coincide exactamente con la pérdida de la vida ¿no? bueno a los periodistas los mataron sin compasión días después desenterraron los los cadáveres los los campesinos asumieron su responsabilidad dijimos sí nosotros los matamos ¿no? este y ese es el cuerpo de Willy Reto ¿no? ese es el cuerpo de Willy Reto y ese fíjense qué interesante ¿no? o sea qué dramático ¿no? bueno justamente los periódicos que habían celebrado que los campesinos mataran a los senderistas que los que los que los campesinos después los periódicos mismos llamaban a los campesinos bestias ¿no es cierto? este por haberlos matado pero claro según los comuneros los inchis los los militares asusaron la matanza y eso tiene que ver con una historia de que efectivamente en diciembre o sea menos de un mes antes de que se produjera la matanza llegó un comando militar a Uchurajal y les dijo ¿no es cierto? a cualquier extranjero lo matan ¿no? y también les dijo eso a los de Uchurajal entonces los campesinos sostuvieron eso y eso es lo que se ha sostenido siempre y lo que sostuvo también el informe de Vargas Llosa ¿no? pero claro nunca hubieron responsabilidades para el Estado es decir el Estado no puede decir mata porque matar está prohibido ¿no es cierto? pero el Estado no puede decir eso nunca sin embargo eso es lo que decía lo que supuestamente los campesinos dijeron que les decían los militares ¿no? está confirmado claro está confirmado varias veces además y de hecho hoy en día la reivindicación de los familiares es esa ¿no? la reivindicación de los familiares es que este es un caso doloroso porque quienes fueron a la cárcel ¿no es cierto? los únicos que fueron a la cárcel los que fueron a la cárcel están incompletos ¿no? bueno de hecho cuando se produjo la matanza el general Noel dio una conferencia de prensa y que produjo escándalo dijo que los campesinos eran gente ignorante y analfageta que habían confundido las cámaras de fotos con ametralladoras y que uno de los periodistas era senderista porque portaba una bandera roja entonces claro el periodismo se puso en contra del ejército para empezar porque ningún periodista era senderista segundo porque es absolutamente colonial pensar que iban a confundir una cámara con una ametralleta y porque digamos los campesinos no son ignorantes era una situación de tensión y se confundieron es más también está comprobado que días antes de la matanza Willy Reto había salido a una comunidad cercana del campo ayacuchano y había tomado unas fotos porque en esa comunidad había desaparecido el juez de paz misteriosamente había desaparecido el juez de paz y cuando Willy Reto regresó a Aguamanga lo detuvieron y le decomisaron el rollo y eso está testimoniado por la esposa de Willy Reto inclusive Vargas Llosa cita una carta que supuesta que Willy Reto le manda a la esposa y bueno no hay tiempo para leerla tengo un párrafo pero esa carta yo no sé de dónde la sacó Vargas Llosa porque yo he entrevistado a la hija y la hija me dice que esa carta nunca ella la vio y que su mamá nunca tuvo esa carta pero bueno lo cierto es que encuentran los cuerpos y tres meses después tres meses después un juez que está viendo el caso viaja a la zona y de casualidad en una cueva de discachas descubre la cámara y cuando se descubre la cámara tres meses después es un acontecimiento una noticia mundial pero la cámara no se puede abrir así nomás se tiene que abrir con presencia del juez fiscal entonces se genera la audiencia para abrir la cámara y develar el rollo para que salgan salieron estos ocho nomás ¿no? y entonces cuando ¿qué es lo que ocurre? por eso es decisiva la historia del padre es una historia loquísima el padre como era un periodista hiper conocido y además era su hijo consigue entrar al no sé cuál es el nombre técnico al momento en el que van a no, no recuerdo a la audiencia palabra que tenemos de moda a la audiencia ¿no es cierto? donde van a abrir la cámara y revelar las fotos y entonces cuando revelan las fotos el padre ¿no es cierto? le toma fotos a cada una de ellas con su propia cámara esas son las que tenemos porque las fotos de Willy porque estas estas fotos el rollo original va al poder judicial y seis meses después curiosamente esa oficina se incendia y se pierden los originales lo que vemos son las reproducciones sacadas por el padre el día de la apertura exacto exacto entonces lo que vemos son reproducciones se dan cuenta que la historia es loquísima ¿no es cierto? porque se registraron en el acta y efectivamente coincide con las que tomó el padre entonces las únicas que existen hoy son las reproducciones que el padre tomó el día de la audiencia bueno esa es la historia pero regresemos para terminar con la cuestión teórica en el sentido no como una cosa pesada o impuesta sino en el sentido de cómo las herramientas teóricas nos pueden ayudar o de hecho nos ayudan a entender más la situación si tenemos que pensar interpretar la secuencia y decir bueno ¿qué cosa fotografió Willy Reto? ¿qué nos dice esta fotografía? y entonces en primer lugar podríamos decir que lo que estas fotografías fotografían es la incomunicación el fracaso del diálogo es decir estas fotografías remuestran demuestran que el día que ni siquiera el diálogo en una situación de tensión puede producir paz porque además fue un diálogo producido por lo menos tres de ocho hablaban quechua entonces no se trata de esencializar la diferencia cultural sino simplemente de constatar que efectivamente en ese momento como habrá sido la tensión de que el diálogo no sirvió para nada y terminó desatando la violencia de unos sobre otros entonces digamos que estas fotografías no tienen ningún relato idealizado de la interculturalidad como dos culturas diferentes que pueden entenderse de manera muy fácil no siempre hay una tensión una brecha una cosa que es incomunicable una imposibilidad de transmitir el significado oye yo no soy lo que tú crees no te creo entonces hay algo en los seres humanos y por eso la historia de la humanidad es la historia de una carnicería ¿no es cierto? la historia de la humanidad es la historia de guerras y guerras y guerras desde el Cropañón hasta el día de hoy desde cómo mataron a los Neandertal hasta el día de hoy ¿no es cierto? en donde el diálogo no sirve y otra vez se constata que el diálogo no sirve dramáticamente punto uno punto dos lo que aquí se fotografía es también el miedo el miedo extremo en esa mujer campesina mirándolos con horror en sedano arrodillado en el otro con las manos levantadas gritando en reto tomando las fotos clandestinamente como puede entonces ¿qué es el miedo? joder acá lo vemos pero lo que vemos también es bueno este es el velorio este es el padre es una pena que no se vea pero lo que yo quería comparar era la primera con la última o sea la secuencia ¿no es cierto? y entonces lo que vemos es justamente la serie es importantísima en la historia de la fotografía en la historia de la violencia etcétera porque lo que vemos ¿no es cierto? es el proceso de desestructuración de la imagen como la imagen se va desestructurando y como esa desestructuración de la imagen es exactamente es exactamente paralela al proceso de desestructuración de la vida es decir digamos la muerte entonces digamos que en la primera tenemos una toma amplia en la segunda tenemos una torre cerrada en la primera tenemos un retrato históricamente retorizado lo más cursi y en el segundo tenemos la foto nunca tomada en el primero tenemos el control absoluto sobre la realidad en la segunda tenemos la pérdida absoluta de control sobre el cuadro y sobre la realidad en la primera tenemos la realidad clara y transparente antes de la violencia y si nos preguntamos ¿qué pasó? ¿qué cosa es la violencia? lo que tenemos es siempre una imagen opaca oscura ambigua es decir que nunca podemos no hay lo interesante lo interesante no sé si para bien o para mal es que no hay ninguna foto del momento mismo de la violencia el momento de la violencia no se ve vemos los nombres de los desaparecidos y vemos las fotitos de los desaparecidos con terno la foto carnet pero lo que no hay es ninguna foto del momento de la desaparición entonces lo que yo quería proponer es ¿qué discurso de la memoria aparece en estas fotografías? o dicho más normativamente es decir ¿qué tipo de memoria deberíamos construir a partir del testimonio de estas fotografías? y lo que yo creo es que las fotografías de Willy Reto son un objeto que nos interpela acerca de efectivamente las maneras en las que construimos la memoria son un objeto que registra que de manera no premeditada de manera azarosa de manera dramática pero son 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 imágenes que 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 justamente capturan ¿no es cierto? algo oscuro algo irrepresentable algo incompleto la serie nos muestra algo incompleto nosotros quisiéramos que la serie hubiera continuado y ver cómo le están clavando el hacha o cómo están tirando las piedras o cómo están deteniendo a uno pero eso no lo vemos y en realidad lo que las las fotografías nos están diciendo es que no podemos saber exactamente lo que pasó y si no podemos saber exactamente lo que pasó y si nunca podemos saber exactamente lo que pasó lo que las fotografías están diciendo es que ningún discurso sobre la memoria puede autoproclamarse como un discurso completo y transparente que todos los relatos sobre la memoria tienen como decíamos al principio que ser conscientes de sus propios vacíos y sobre todo gracias a esa fotografía de sus propias zonas grises es decir que si leemos estas fotografías que no son arte como símbolos que rayan significados estas fotografías nos estarían diciendo que todo discurso sobre la memoria es efectivamente un discurso sobre una zona gris y una zona oscura que nunca podemos recuperar a cabalidad y que por lo tanto dicho políticamente todo discurso sobre la memoria que diga esto es lo que pasó esta es la verdad acá está todo claro y no hay nada más que discutir es un discurso fascista y autoritario porque por respeto a la historia respeto al pasado respeto a lo que Reto no pudo representar respeto a lo que Reto como representante de la humanidad fíjense en la metáfora enorme los periodistas van en que van en busca van en busca de la verdad en el sentido filosófico ¿no es cierto? voy en busca de la verdad lo que ocurrió y por ir en busca de la verdad los matan sabemos que esa es la historia de la humanidad también ¿no es cierto? la verdad es muy peligrosa ¿no? pero lo cierto es que ¿no es cierto? este podemos las dos posiciones ¿no es cierto? estas fotografías son imágenes pese a todo estas fotografías son instantes de verdad estas fotografías son un fragmento que nos permite reconstruir algo de la totalidad pero al mismo tiempo estas fotografías tienen inscritas en sí mismas el hueco de la memoria el vacío de nuestros discursos la duda sobre nuestros propios relatos sobre lo que ocurrió no sólo en Guchurajay sino sobre lo que ocurrió en el Perú en la década de los ochentas y de los noventas es decir que el discurso sobre la memoria sólo puede constituirse si quiere ser un discurso democrático a partir de la conciencia de sus propios lados oscuros y de su propia duda y sólo puede constituirse como un discurso y eso ya lo han dicho muchos en permanente construcción y reconstrucción y nunca como un discurso cerrado como un discurso clausurado como un discurso en donde todo está claro estas fotografías nos sirven ¿no es cierto? para representar para 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 insistir ¿no es cierto? en el que el trabajo de la memoria es un trabajo de permanente infinita búsqueda ¿no es cierto? infinita pregunta por aquello que desconocemos y que podemos acercarnos pero que nunca vamos a poder acercarnos en la totalidad clara y transparente y con eso yo quería terminar esta sesión de hoy y bueno muchas gracias no sé si tienen algunos comentarios o algunas preguntas sí antes que nada agradecerte y felicitarte por tu exposición y compartir mi nombre es Arturo Cañedo fotógrafo documentalista yendo en estricto al tema de lo que es la fotografía y lenguaje fotográfico siendo totalmente asertivo en el comentario que quiero hacer creo también que desde el momento que inicias el tema o las estrategias planteas una palabra que es clave que es el horror pero creo que también se puede agregar eso en comentario quienes son los agentes participantes en esta situación definitivamente para nosotros desde este punto de vista es una situación de horror lo que ha sucedido la fotografía es atemporal y dicen que la fotografía es una gran mentira sobre la base de todo lo que has expuesto no traduce exactamente la realidad ¿cuál es la situación? imaginemos un mundo paralelo en donde hay una persona que representa a las personas que han sido los victimarios en todo caso pero que ellos no son los victimarios ellos son los que estaban en su posición correcta de defensa ¿cómo se podría poner esa situación en donde el otro punto de vista también tendría que ser considerado? es decir el campesino que es parte de esta imagen ¿no? que no somos nosotros a nosotros nos afecta de repente la fotografía si hubiera salido en ese momento para ellos si hubiera sido una Polaroid automática hubiera sido una cosa de reivindicación de celebración de lo que están haciendo es correcto mi pregunta va ¿cómo se podría incluir estos agentes o estos puntos de vista contrarios o distintos ¿no? para de repente tener todo un panorama más completo ¿no? por ahí era mi comentario y pregunta a la vez ¿no? a ver comentamos varios si después respondo sí buenos días bueno ya buenas tardes ¿no? en la muestra de Yuvianapac hay una foto de un campesino que está herido tiene me parece que se llama Celestino tiene el rostro exacto en la leyenda dice ¿no? que fue atacado con un machete ¿no? y se recupera de sus heridas al poco tiempo apareció una fotografía del mismo campesino en la que incluso se decía que según declaración de él porque era creo quechua hablante solamente este él no sufrió ningún ataque y no mostraba ninguna herida en el ojo entonces hay un acto de manipulación en la primera toma o en la segunda este ¿cuál es la verdad? sé que ha habido intentos de desacreditar a la convención de la verdad y todo eso yo a Yuvianapac la he visitado varias veces he ido con amigos que han vivido fuera todo el tiempo de la violencia he ido con familiares con mis sobrinos y ya cuando les cuento esa historia de esa foto y la duda es precisamente eso la duda ¿no? cuántas de las tomas son verdad cuántas son trabajadas las leyendas que dicen ahí se ajusta a lo que realmente quiere decir la foto mi pregunta va por ahí ¿no? ¿otra pregunta más? Buenas tardes quizá bueno comentar hay una foto icónica ¿no? la de Robert Capa que es supuestamente el instante preciso en que pero hay el documental que casi demuestra que fue una puesta en escena pero al final esta digamos era la foto representativa desde la visión republicana bueno hay un documental para los que no conozcan de Raúl Rivenbauer que demuestra que parece que fue una puesta en escena entonces que poco demostraría esta idea del instante de la violencia en esa situación es un poco difícil complicada finalmente tomar y por otra parte hay otro documentalista Juan Alejandro Ramírez que que se va a hacer algún documental a África y él cobrizo como cualquier peruano en Alemania le dicen que el referente que decían es que él parece un alemán por la manera como se presentaba y estoy pensando en esto de que el idioma es una de las formas de ser parte del otro pero no es suficiente no caliente Arimán iruna semita pero Manao los campesinos no me veían necesariamente como parte de ellos entonces creo que sumado a este tema del instante de la violencia el tema de la comunicación no es solamente el idioma sino también el contexto creo que y esas lecturas y además yo creo que estos ocho periodistas creo que es conveniente decirlo después de todo lo que ha ocurrido es que iban a un mundo a un mundo extranjero posiblemente aunque hubieran estado en Lima pero iban a otra cultura que no entendían a pesar de que había tres interlocutores que choclantes y que creo que ese desencuentro posiblemente continúa vigente eso en general creo que también es el tema de la violencia ha sido un encuentro de culturas diferentes ¿una pregunta más? ¿qué tal? gracias en el libro de los hermanos Tipe el pueblo donde morían los que vienen a pie hay un testigo que dice que afirma que le quisieron vender la cámara ¿no? que le quisieron vender la cámara de hecho la de Willy Reto no la compró ¿no? y luego pasa esto que sucede el tema que encuentra la cámara en la cueva entonces vamos es un testigo ¿no? tampoco no está como 100% confirmado pero de ser digamos supongamos que sea cierto esto también hay una significancia en el hecho de que los campesinos la comunidad era consciente de o sea de que se estaban tomando fotos en ese momento y que le agrega eso también a lo que hemos visto a las fotos ¿no? el hecho de que las otras personas también hayan sido conscientes de que se estaba registrando el momento porque que haya aparecido en la cueva tampoco es como casualidad ¿no? y si más si alguien quiso venderla ¿no? entonces eso también le agrega algún tipo de significancia a las imágenes el hecho de que han sido tomadas en un momento en el que los demás estaban siendo digamos sabían que estaban siendo registrados ¿no? esa es como mi pregunta me sorprendente que Billy Reto con la experiencia que tiene no haya tomado la foto de toda la gente que había alrededor me es casi imposible pensar que si había 20 personas campesinas no haya tomado fotos de ellos esa es la interrogativa que tengo porque conozco a una de las personas que estuvieron ahí cerca de un metro noventa o sea un metro noventa tú no lo derrotas así nada más claro no hay verificación del momento en que mueren ellos claro hay verificación de la cámara cara claro claro no se sabe cuántas personas tuvieron claro y me parece imposible de un fotoreporte con la experiencia que tiene que se ha confirmado no haya tomado fotos del grupo claro bueno a ver yo diría que digamos uniendo lo que tú has dicho lo que tú has dicho y lo de capa y lo de celestino es que digamos más allá de cuál es la respuesta a esto lo único que podemos constatar es nuevamente que digamos el acceso directo al pasado está perdido ¿no es cierto? y que lo que tenemos son mediaciones un montón de mediaciones ¿no es cierto? y que solamente podemos conocerlo a partir de esas mediaciones y esas mediaciones se multiplican ni siquiera estas son las fotos de Will son las fotos del padre ¿no es cierto? otra mediación más ¿no? claro 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 por eso por eso digo entonces digamos que tenemos que ser conscientes de que los discursos que producimos sobre lo que pasó son discursos mediados y que no estamos representando diciendo la verdad de los hechos porque están muy mediados ¿no? en el caso de la fotografía de Celestino bueno yo no sé si eso es verdad o qué sé yo pero justamente como son tan mediados entonces digamos esa multiplicidad de mediaciones activa la imaginación de teorías conspirativas que esa foto es falsa que lo han hecho teatral y qué sé yo pero en realidad digamos todas las fotos Yuyanapag Yuyanapag es una simple curaduría ¿no es cierto? es una curaduría que ha seleccionado fotos y todas esas fotos fueron tomadas por periodistas que fueron a registrar a intentar registrar lo que ocurría no fueron tomadas con con sentidos artísticos con sentidos simbólicos con sentidos nada entonces digamos yo no creo realmente que hayan puede haber alguna que otra fotografía truqueada pero el corazón del registro visual que tenemos de la violencia es digamos fotoperiodismo ¿no? entonces bueno mi respuesta general sería simplemente la necesidad de asumir que hay una capa cada vez mayor de mediaciones y que no podemos fantasear con construir un relato sin mediaciones eso es ficticio ¿no es cierto? los relatos están mediados y los relatos también están mediados por lo que tú dices porque a veces uno se presenta como el relato directo y probablemente es un relato directo pero es el relato desde un punto de vista desde un lugar ¿no es cierto? y otro lugar vio las cosas de otra manera y otro lugar vio las cosas de otra manera o no vio lo que vio el otro porque yo acá no puedo ver digamos desde este lugar no puedo ver la espalda de todos ustedes ¿no es cierto? y entonces hay una parte de la realidad a pesar de que estoy frente de ustedes que no la veo no estoy viendo la espalda de ninguno de ustedes uno de los de los de los lugares más impactantes que tiene este segundo piso y si quieren un dato digamos recomiendo que vaya es exactamente enfrente en la pared final pasando digamos las hornacinas de los desaparecidos en la pared final de este piso o la pared inicial del piso hay una lista enorme así deténganse un minuto a verla donde se registran más de 400 asociaciones de víctimas de la violencia de desaparecidos de muertos 400 asociaciones cuando ocurre algún escándalo como el que ocurrió hace un tiempo acá en el LUM por por la manipulación que hubo cuando ocurre cualquier estalla cualquier tema sobre la violencia entonces se entrevistan a del castillo entrevistan a no sé quién a los políticos de toda la vida y nunca llaman a ninguno de esas asociaciones ¿no es cierto? a ninguno ni siquiera uno ¿no es cierto? para que participe del debate a ese no lo registran ¿no? y entonces es un debate entre intelectuales vergonzoso el cual me incluyo por supuesto entre periodistas y entre la clase política pero a 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 esas 500 asociaciones nunca ni a los periodistas ni a los políticos se les ocurre entrevistar ¿no? bueno ¿usted tiene un comentario más? sí bueno gracias como comunicadora y como testigo digamos de esos tiempos porque ustedes hoy en día nacían pero nosotros yo soy sanmarquina de la época prescendero conocí a mucha gente que también se internó al campo porque era el tema de moda hacer la revolución creo que todos los grupos lo sostenían aunque ahora lo nieguen esa era una cosa común era una tarea natural de todos los grupos incluidos vanguardia patria roja bandera roja de entre esos el grupo que con mínima representación se lanzó al campo ¿no? que fue el centro luminoso entonces en la parte que que se dice por ejemplo que los campesinos confundieron ¿no? que ellos decían somos terroristas me parece que no porque ese término surgió más o menos a cinco años de la iniciación de esta guerra interna en el 85 86 y lo trajo creo que el pentágono acá entonces no se hablaba de terrorismo para entonces los demás estábamos asombrados de quiénes eran hubo un buen tiempo que no sabíamos quiénes eran aparecían torres voladas etcétera y no se sabía y lo otro el guía Juan Arumedo hablaba quechua entonces no podía ser el problema de diferenciación de desentendimiento de la lengua perfectamente hablaba el guía Juan Arumedo no todos eran periodistas entonces y la comisión barrigallosa más bien creo que alteró los resultados hizo perder un tiempo valioso la segunda comisión es la que más o menos rescató conversé también con el señor Oscar Reto en algún momento y creo que los periodistas o los padres los familiares siempre se han quedado con esa sensación de injusticia porque existen diversos hechos recurrentes que usted ha mencionado que no han quedado claros y también la actuación el juicio realmente de Noel fue muy sonado y es un caso pues súper mediático eran periodistas y siempre quedará como dice usted la incógnita la interrogante que tal vez es buena para poder seguir investigando bueno muchas gracias bueno muy bien entonces pues muchas gracias nuevamente por haber venido y pues este nada espero que nos veamos en otro momento gracias gracias por haber venido gracias por haber venido gracias Gracias.